Bueno y comenzamos con esta Loser's Finals en la parte de dobles De Cecil y Bet contra Pineda y Chosen El stage elegido es... Muy bien, vamos allá Comenzamos con un stage, un juego un poco separado por parte de los jugadores Tratando de tomar uno al otro, un back throw, cubriendo ahí a su compañero para que pueda regresar Muy buen fue otro backer, excelente Ahora el equipo azul se encuentra un poco disperso en este momento Porque, bueno, Bet y Cecil no los dejan integrarse Muy buen backer, back throw backer, excelente Buenos jabs, jabs a up smash, bastante daño por parte de Cecil y Bet Y si Lucian, Dios mío, qué buen control por parte del equipo rojo en este momento Cecil y Bet están teniendo un dominio increíble del juego 137 daño para Cloud, vamos a ver en cuánto tiempo se llevan el stock Y en este momento se la llevan con un up smash Muy bien Casi consiguiendo el Gimp ahí Este... Y muy buen DI por parte de Bet, DI de Dioses Regresando al stage tranquilamente después de un crosslash Con, pues, un daño considerable Muy bien, ya en este momento Chosen y Pineda encuentran un poco más de terreno en el stage Y están recuperando un poco más de lo que deberían Del dominio que tenían hace un momento Y... Tienen a Cecil en el aire Regresa Cecil tranquilamente con un Illusion Vamos a ver, ahora, digamos que la partida está un poco más pareja Solamente Cecil tiene un stock a favor Un daño bastante elevado Buen forward smash para lanzar a Chosen afuera Y se toma el stock de Cecil sin querer Bet con un forward smash se lleva el stock de su compañero Buen fair Esperaba un upper pero creo que fue paciente Porque reconocía que forward throw up smash Y conectó a los dos Que sucede en este momento Bien, este... Tranquilamente peleando uno contra uno Y el equipo del cupro rojo se empieza a integrar Poco a poco Ahora Sin querer se dañan el equipo azul Forward throw Que bonito Air Dodge Reap A upper Tristemente no alcanzó a llevarse el stock Y ahí se mueren Un integrante de cada equipo Illusion upper Upper por parte de Pineda Para tratar de recuperar a su compañero Pequeño, buen Buen Downer para evitar el down smash de Pineda Que estaba cargando en ese momento Tal vez un poco arriesgado Pero reconoció la situación Y sabía Que era peor caer en el escenario Sin un hitbox activo Forward throw Muy bien por parte de Chosen A por su compañero Ner 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 otra vez Backer El ner no conecta Pero bueno Es por bastante daño Hay un combo de teams Backer Crosslash Illusion El equipo azul tiene bastante dominio En este momento Forward throw Finishing touch Y Pues Beth termina con su última stock Toma el stock de su compañero Y en este momento Van abajo Un stock Vamos a ver si se pueden recuperar Muy buen backer Y pues Bueno No alcanzo a conseguir un siguiente follow up Down smash Que se lleva el stock de Cecil Ahora Beth en este momento Se encuentra en una situación No muy favorable 3 stock 3 stock contra 1 Existe la posibilidad de un combat Claro que si Ner Ner Buen tech Por parte de Beth Forward throw Ner Ner Creo que Pineda buscaba el finish Y touch Por eso el double jump Pero no alcanzo a conseguirlo Beth estaba Pues bastante más arriba Del rango de su ataque Buena recuperación por parte de Beth Regresando Al stage Back throw Y el ner Se lleva el stock Que en este momento El primer juego está a favor De 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 Pineda Y Chosen Recordemos que está en una Losers finals Por lo tanto es una 3 de 5 Y vamos a ver como se desarrolla El siguiente enfrentamiento Cambiarán de personajes Por ahí escuché que va a venir un final Comunicación entre los compañeros Y Por así que ya decidieron que Jugar en Battlefield De nuevo No Cambian de personajes Deciden continuar con la misma estrategia Y Vamos a ver si pueden conseguir Un poco más de dominio Para poderse llevar Este enfrentamiento Pues en el juego anterior Se veía que Cecil Y Beth Tenían un dominio bastante fuerte En el fin inicio Y justamente Después Es que Chosen Y Y Pineda Comenzaron a tomar terreno Vamos a ver como se desarrolla Este match Ahora Muy bien Al parecer Este Beth y Cecil Reconocen que Tal vez sería Una mejor idea Deshacer la composición De equipos que tienen Pineda y Chosen Porque si es Es terrible Es muy fuerte Que te puedan Combear con un Ner 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 Y así te pueden pasar Como pelotita Entonces creo que Es lo que están tratando De su estrategia En este momento Es tratar de destruir Esa composición Tan fuerte De equipos que hacen Claude Y este Shulk Parece ser que Les está funcionando Muy bien Buena Opsmash Lanzando con el Soul Spot Pero pues Una posible Edge Guardian No Dijeron No tomaré el Edge Guardian Dejame llevar el stock De 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 Shulk Y después toman el stock De Claude Buen Buen Bien 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 Casi conectando El Opsmash Muy buen Take por parte De Seel Evitando ese daño Que definitivamente Iba a ser bastante fuerte Y continúan Continúan En este momento Deshaciendo la composición Tratando de que No se junten Ni Chosen Ni Pinera Crosslash Que se lleva el stock De Beth Shulk No tenía tanto daño Entonces Este No Alcanza A destruirlo Peligroso Si hubiera conectado El segundo golpe Posiblemente hubiera Conseguido Un Stage Spike Buen Grab A Opsmash Bastante agresivos Los dos Consiguiendo bastante daño Contra Claude Con ese doble Oper ahí Buen Forward Smash Llevándose el stock Backer Backer Casi conectando El Bouncing Fish Muy buena opción De Beth Por regresar Por la parte superior Forward Forward Pero su compañero Estaba un poco Ocupado Recibiendo unos cuantos Forward Thills Forward Backer Que bonito Doble Backer Chosen Tiene afuera Fox Pero El regresa Muy buen Trump Pero Ahí estaba Beth Para cubrir A su compañero Y Qué buen Backer Ve tratando De cubrir A su compañero Para que pueda Regresar Tristemente Ya no alcanza A llegar Y toma La stock De Chosen En este momento Una stock Por parte Del equipo azul Ambos Tienen una stock Y Bueno Ya Podría decir Que está Un poco Más parejo Con excepción De Cloud Que tiene 93 de daño Y que podrían Tomar el stock De él En cualquier momento Muy buen Nervacker Buen Forward De smash Te vendiendo Casi El stock Uy Cerca Cerca Llevarse El stock Ahí De Beth Venida Fallando El tech Y Ahí Lo reconoció Cecil Tomando El stock Con un Down smash Buen Backthrow Upper Y así La estrategia De Cecil Y de Beth Funciona adecuadamente Tratando Como se veía Descomponer La composición Tanto de De Pineda Como de Chosen No dejando Los que participen Como equipo Ellos dos Vamos a ver Que personajes Y Bueno Y después En que stage Nos vamos a enfrentar Después de discutir Vamos a ver Que Cuál será La stage Adecuada Para poder Siguiente Enfrentamiento Barcevania Town En City Y deciden Tomar Lilac Course Tal vez Para Tomar Ventaja Un poco De la edición De Fox Que a veces Puede ser Un poco Tricky Puedes hacer La ilusión Y de repente De repente Se levanta El stage Lo siento Y hacer Por ahí Este Una Laila Teara Uy Buscando El Downer Ahí En ese Two Frame Pineda Muy buena Aparte Para exportarte De Bet Para cubrir A su compañero Tristemente Se lleva Su stock Con un Miss input A un Downer Muy buen Bad For Throw Bowsing Fish Bet En una Situación No muy Confrutable Pineda Bueno Rompiendo La canela De combos Con un Buen Upper Un Trade Ahí Downer Y Un Backer Un Un Poquito Más De timing Y eso Hubiera Sido Bastante Efectivo Terminando Dañándose Los dos Compañeros Bueno Upper Upper De nuevo Pineda Cubriendo Su compañero Para que Puede Regresar Al Stage Up Tilt Upper Muy bien Por ahí Un Stage Spike Hacia Bet Bet En este Momento Ya Perdió Dos Stocks Ot Qué buen Tech Por parte De Bet Yo pensé Que ya Iban a llevar Su tercer Stock En ese Momento Pero Afortunadamente Reconoce La situación Y Tequea Esa Situación Forward Throw Backter Crosslash Para cubrir A su Compañero Muy buen Fair Packer Fair Agresivos Bueno Con Pues Reconocen Que deben De ser Un poco Más Agresivos Ya que Pues Deben Recuperar Un poco Del terreno Que tienen Ahí Perdido Por Qué buena Estrategia Por parte De 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 Pineda Y de Chosen Para tratar De recuperarse Tristemente El segundo Hitbox De De Shulk Toma El Stock Tristemente De De Pineda Pero hubiera Funcionado Y hubiera Estado Bastante Bien Que se Salvaran Con esa Estrategia Oper Que casi Toma El Stock De Bet Con Jabs Buena paciencia De Bet Para no Evitar Ese Downer Y En este Momento Bet Ya No Cuenta Con Stocks Al parecer Si Si Bueno Ahora Vamos A tomar Un Stock De su Compañero Muy buen For Oper Dos Stocks Contra Tres Stocks Contra Bueno Ya emparejaron La situación Ahora En este Momento Ambos Equipos Tienen Solamente Dos Stocks Uff Tate Termina Dañando Su Compañero Por error Va Queer Y su Compañero Estaba Bastante Ocupado Este Necesito En ese Momento Wow Parece Que Un Windbox O no Se Algo Lanzó A Pineda En la parte Inferior De Lailad Y ya No Pudo Recuperarse Si mal No recuerdo Pineda Y Chosen Habían Elegido Lailad Para poder Ganar Un poco De ventaja En este Enfrentamiento Al parecer Al principio Estaban Dominando Bastante Bien El juego Pero Al final Lailad Dejugo Con Algo Que no Contaban Uno De Su Equipo Que fue Pineda Terminó Siendo Afectado Por Pues Las Lailateadas Que luego Suceden Cuando Jugas En ese Stage Should Aguantando Bastante Bastante Con ese Escudo Que buen Bouncing Fish Oper Tristemente El segundo Hit No Alcanza A Conectar Y El equipo Rojo Va por Todo En ese Momento Dice No Tiene Que Regresar Al Stage Back Throw Oper Tomando El Stock Muy Bien Al parecer La estrategia De tomar Lailad Curse No Fue Tan Favorable Para El equipo De Pineda Y Chosen Van Dos A Favor De Cecily Beth Pineda Y Chosen Van Solamente Un Juego Ganado Deciden Quedarse Con Los Mismos Personajes Escucho Que Se Banea Town Y Toman De Nuevo Lailad Course Espero Que No Les Juegue En Su Contra De Nuevo Bien Comenzamos Con Esta Pelea El Equipo De Pineda Y Chosen En Este Momento Como Que Tienen Un Poco Más De Confianza Tienen Un Poco Más De Integración Cecile Y Beth No Los Han Podido Desintegrar Como Las Anteriores Matches Pero Bueno Se Hacen Ver Los Combos De Cecile Beth Así Es Que Está Bien Fair Fair Back Throw Upper Y Cecile Esperando En La Parte Superior Abs C Hace Un Bonito Bouncing Fish OP Bouncing Fish de nuevo Upper Trade ahí Con el Fer y el Upper Buen Forward Smash Lanzando muy lejos Y el DI hacia abajo salva a Pineda del Upper Pero no alcanza Pues Cecil reconoce la situación Y conecta un Upper Smash Llevándose el Stock Ahora la Stock de Cecil es tomada Vamos bastante parejos en este enfrentamiento Si podemos Hablando en el futuro si Bet y Cecil llegan a ganar Este Este juego sería completamente suyo Por ganar ya los 3 Enfrentamientos de el mejor de 5 Si si el equipo azul Trata de integrarse de nuevo Estando juntos pero el equipo de Bet y Cecil Los de nuevo los aleja Y parece que Siguen Siguen utilizando esa estrategia De tratar de desintegrar a su equipo Que tiene Un combo game bastante fuerte Muy buen Upper después de Allí en ese follow up Así Salto Out of Shield Uy Casi conectando el Downer Para poder conseguir el Spike Pero Muy buen escudo por parte de Cecil Quienes mueren Mueren Bet Y Mueren Pineda Shulky en este momento Tenía 3 stocks Pero bueno Este parece que es el tanque De este juego Cecil regresando tranquilamente Después de que no le prestaron Atención en ese momento Quieren Quieren Parecer Eliminar la última shock Que le queda a Bet Y el Downthrow Con un Stage Assist Lanzando a Fox En un ángulo Favorable Para que muriera En la Blast Zone De la parte izquierda Wow Fue muy inteligente Por parte de Chosen En ese momento Usar el Downthrow Para que muriera Por la parte Izquierda Del Stage Wow No había reconocido Esa situación Es bastante favorable Ese trau Para Chosen Cuando Laila Se tiltea Se tiltea Hacia abajo Y Bet Bet Al A tratar De bajar Y regresar Con un Jump Oh Dios mío Yo pensé que Chosen Ya no tenía Un stock más Bueno Entonces Cecil en este momento Se encuentra en una situación No muy favorable Contra dos personajes Que son bastante fuertes En combo game De nera nera Te pueden traer Como una pequeña pelotita De ping pong Para Para conseguir el stock Y más a Fox Que es un personaje Que es bastante Bastante Fast Faller Bueno Aún así Cecil Cecil Termina Cediéndole stock Bueno No necesariamente Cediendo Pero terminando Este Muriendo por la parte De la derecha De el stage En este momento Vamos a Dos a dos El siguiente equipo Que gane Esta pelea Que será A continuación Ganará El enfrentamiento Por completo Y eliminará Al equipo Perdedor Esta pelea Final Destinación Desata Tis ¿A� La Questa 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 Muy bien, se quedan con los mismos personajes y deciden ir. Y ahora continuamos con este enfrentamiento, el último, el quinto juego de esta Losers Finals. Jabs, buenos Jabs a Bouncing Fish, lanzando al Cloud a la parte exterior del Stage, muy buen escudo, paciente el escudo por parte de Cecil. Parece que la estrategia en este momento es tratar de eliminar a Pineda, Pineda conecta un muy buen downer tomándole stock ahí de Beth. Defendiendo a su personaje Cecil conecta un upper a su compañero, casi conecta el backer pero pues el D.I.A.Way de Pineda es inteligente, evita el follow-up. Vamos a ver... Y el upper, upper a upper, Beth estando en la casa y muy cerca de Ablazo reconoce el hit de su compañero para poder llevarse y asegurarle stock ahí de Pineda. Muy buen nerf, regresando ahí al Stage. Uy, un pequeño pause, este, erróneo ahí. Bueno, pero este juego sigue, este juego sigue, es el quinto juego, pero vamos a bien. Pineda decidiendo ir hasta la parte inferior, inferior hasta abajo, muy, muy profundo para tomar el stock de Cecil. Backthrow, upper, y Cecil decide auxiliar a su compañero, sin querer se dañan un poco, y el backthrow a forwarder. Muy buen escudo. Cecil llevándose el stock de Chosen con un upper smash. ¡Qué buen backthrow, upper smash! Parece que este juego ya se empieza a aclarar para Cecil y para Beth. Bastante reñido, bastante reñido este enfrentamiento. Estamos en el quinto juego y todos los personajes cuentan con solamente una vida. Aquí se decide quién va a avanzar a la siguiente, que es a la Grand Final, y cuál será el equipo eliminado. Chosen muy bien ahí, gustando su recuperación hacia afuera para poder conectar el segundo hit de Lobby. Bien. Y... Beth contaba con un stock más de Cecil en ese momento, y regresa al campo de juego ahora. ¡Oh! Beth consigue el stage spike para Claude, y ahora se encuentra en un uno contra uno, porque Chosen responde tomando el stock de Fox. Muy buen upper. Vamos a ver. Vamos a ver. Un juego un poco más tranquilo, uno contra uno en este momento. En el quinto juego, tratando de leer el Iron Dodge, decide tratar de conectar un upper, pero, pues, no es posible. No le fue posible. Ahí el hardbox shifting del forward tail hizo que no conectara el down tilt. Vamos a ver, vamos a ver. En ese momento, pues, Beth tiene mucha ventaja de juego, porque no tiene, pues, prácticamente 0.5 de porcentaje contra el daño alto que ya en este momento tiene Chosen. ¡Uff! Casi consigue conectar ese up smash. Un buen backdrop. Vamos a ver que Clash Edge Garden decide esperar pacientemente al stage para tratar de conseguir un poco de daño de su get up. ¡Uy! Situación un poco complicada para Beth, pero regresa al escenario. Vamos a ver. Forward tail. ¡Qué buen escudo! Forward throw a upper. Forward smash. Bastante daño el Shulk en este momento. Paciente los dos jugadores. Beth consiguiendo un forwarder. Muy bien por parte de Chosen regresar por la parte inferior para tratar de no ser gimpeado. Y Beth en este momento, pues, tratando de mantener un poco alejado a Chosen de él para que no le haga daño. Los nerfs de Chosen se hacen ver y hacen un poco más de daño. Y un down trooper que no termina llevando el stock, pero consiguiendo un daño elevado. No sé cuántas veces ha utilizado Beth en este momento el upper. Creo que han sido aproximadamente unas... Cuatro. Dentro de... ¡Uy! Beth se arriesga un poco ahí para tratar de conseguir la stock de Chosen. Y el... Y el... Y el Shield se hace ver. El Shield que... Hace aguantar muchísimo el Shulk. Haciendo uno de los personajes más pesados del juego. Ya se... Decide cambiarlo. Buen Fer. Que... Edgeguard vamos a ver... Muy... Buen... Bastante inteligente por parte de Chosen llegar con un upper. Muy seguro en el escudo. Fijo. Prácticamente lo único que hizo es salir del stage a hacer tiempo para poder conseguir el Shield y después continuar peleando. Porque... A pesar de... ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Ay! Chosen consigue llevarse este enfrentamiento jugando de una forma bastante inteligente. El Op-Smash. El primer hitbox del Op-Smash. Lo jala hacia el Siendo. Y... Pues bueno. ¡Shh! Eh... Se lleva... Se lleva este... este enfrentamiento un personaje bastante ligero pues pierde ante los hitbox y el rage que tenía Chosen en ese momento y así termina este enfrentamiento Chosen salvando el día para Pineda Pineda